¡Compadre! 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 Aquí en el supermercado. ¿Qué hace aquí en el supermercado? Este es uno de los supermercados que más me gusta porque el pasillo es grande. Uno hace así a la mano y no alcanza las dos góndolas. Es grande, es grande. A mí me gusta más estrecho, pero... Eso es lo que hay, compadre. Pero mire, lo que pasa fue que me mandaron a hacer una compra y aquí vine. Entonces estoy primero indeciso, no sé ni qué comprar. Yo lo puedo ayudar, compadre. Yo vine por dos o tres cosas. Vine por carne, porque a mí me gusta mucho la carne. ¡Ah, yo me imagino! El chorizo, a usted le encanta. Me encanta. Ese chorizo que hacen en el puerto lo llaman portuano. ¡Ese es buenísimo, compadre! Sí, ese es muy bueno, compadre. ¿Y usted qué va a comprar? Bueno, ahora mismo a mí me interesa, como no sé, comprar una yuca. La yuca es un asunto que a veces a uno le gusta blandito, a veces le gusta duro. A mí me gusta dura. A mí también. Dura y venúa. ¿Venúa? Que se le vean la vena. Sí, porque... Sí, me gusta, compadre. Dura, dura, dura. Me gusta el rulo, porque es grueso. Ah, el rulo es grueso. Sí, y muy nutritivo. Perdón, compadre. Hay algo que le quiero preguntar. ¿A usted le gusta el ñame? Ah, no, no, compadre. El ñame me da hasta asco cuando llevo un ñame. ¡Ay, qué asco! A mí también me da asco, compadre. Sí, no, no me gusta el ñame. Es que tenemos los mismos gustos, compadre. Sí, compadre. Mire, ¿qué le parece si en vez de estar comprando carne y eso hacemos más bien algo, no sé, vegetariano, compadre? Pero antes de vegetariano, compadre, el plátano, ¿a usted le gusta maduro o le gusta verde? Me gusta verde porque es más duro. Es más duro, ¿verdad? Sí, me gusta el plátano grande, me gusta, compadre. Pues yo tengo un gusto raro, porque a mí me gusta que como que empiece maduro y después se ponga verde. ¿Ah, sí? Ay, sí, porque como que ese cambio, esa metamorfosis, me da como con, no sé, me gusta. ¿A usted le gusta duro primero y aguadito después? No, no, no. Me gusta aguadito primero y después duro. ¡Uh, uh! ¡No lo he probado, compadre! Sí, al final que esté bien duro, bien duro, bien duro, porque ahí es más rico, compadre. Y hablando de postura de gallina, podemos comprar, compadre, ¿le gusta? ¿Cómo así? Huevitos, huevitos. ¡Ah, los huevos de gallina! Sí, porque ahora que usted hizo... Claro, entonces compramos huevitos y hacemos también una tortilla grande, compadre. Si usted supiera que yo con dos huevos tengo. ¿En serio? Sí, yo con dos huevos tengo. Hablemos de granos, compadre. Ah, dígame, ¿qué hablemos de granos? ¿Le gustan los granos? Bueno, compadre, los granos normalmente a mí no me gustan mucho, pero a veces hay que ajustárselo. Sí, sí. Ok, compadre, bueno, compremos entonces juntos, ¿qué le parece? Yo estoy de acuerdo, compadre, entonces ¿quién lleva el carrito? Porque lo más chulo es la experiencia de movilizar el carrito, compadre. Eh, si quiere usted y cualquier cosa yo se lo empujo. ¿Usted me lo empuja? ¡Ay, compadre! ¡Claro! Usted me lo empuja. Y lo que más me gusta y por eso, porque aquí lo venden muy bueno, es el pepino, compadre. Voy a comprar un pepino grande y bello. Ay, sí, esos pepinos, sí, esos pepinos. Pero le digo algo, compadre, la gente compra el pepino para comérselo picadito. No, a mí me gusta entero. ¿Le gusta entero? Sí, compadre. ¡A mí también! ¡No! No, mejor no, no. ¿Y por qué? Y si después nos gustan los pepinos. ¡Eso es pino! Hay un reperpero, hay un reperpero, hay un reperpero, hay un reperpero. Mujeres tan candente no hay quien le pa' que se fuego. Hay un reperpero, hay un reperpero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Hay un reperpero, hay un reperpero. Mujeres tan candente no hay quien le pa' que se fuego. Mujeres tan calientes como un trago de tequila.